Que me extraña y no me olvida, ay por favor Ni Pinocho decía tantas mentiras Y anda el primero que olvida Ya te olvidé, entiende que Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé lo siento Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé lo siento De tus líos, de tus cuentos, yo no quiero saber Pero si te agradezco que me hiciste entender Que el amor es complicado y yo no pienso volver Yo solo quiero prender y ponerme a beber Salir a cualquier joda, sin horas, sin medidas Ya no tires llamadas, todas van a ser perdidas Yo sé que tú estás mal, resentida y sorprendida Porque ya estoy muy bandido y ahora tengo mi bandida Ahora estoy tranquilo, ya la paso bien Ahora sí tengo motivo pa' sentirme bien Yo no quiero relaciones, así me siento bien Y ahora me cago en todo como lo hacías tú también Que tus amigas te presenten más personas Si vos decías que ya nunca te abandonan Tus cuentos y mentiras ya no te funcionan Mejor roga al siguiente, a ver si él te perdona Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé, lo siento Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé, lo siento Ahora soy una diabla que no busca amor, no Me sobran pretendientes y versiditos, lores Pero me sigues buscando Me sigues texteando Y de hace tiempo yo en ti no ando pensando Y ahora que, que, que ya no me tiene Que te hago falta que me extrañes Solo cuando te conviene, no Gano el primero que olvide, ya te olvidé Entiende que Ninguna a mí se parece Por eso que tú vuelves, pa' que yo te bese Yo no te perdono Ni aunque tu pecado confieses Ahora que volvés Tú ya no me sirves ni ponte de té Dime qué fue Te dejaron igual como yo te dejé Que me extraña y no me olvida Y por favor Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé, lo siento Ya no te quiero más, 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 más Amar ya no me va, 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 va Yo solo quiero algo pasajero No quiero amores que me hagan perder el tiempo Bebé, lo siento Pa' dejar de vivir Yeah Corona So fresh De Cruz Santa Ether